Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, así como decías, ya este es el último día, ya de una jornada de 7 días, en el que se plasmó un poco todo lo que es en referencia al arte público, el graffiti, un poco en eso igual lo que era el taller. Comenzamos el viernes de la semana pasada con una visita guiada a lo que fue la Galería de Arte a Cielo Abierto, allá en las 1016, en el que se recorrió, se vio un poco cómo era lo que es esto, ¿no? El muralismo, el arte público, los diferentes artistas, tanto locales como de afuera. Y bueno, teniendo ese incentivo, se empezó a plasmar lo que es un boceto colectivo entre la gran mayoría de los estudiantes, o sea, todos los dibujos que ven acá son hechos y propuestos por ellos. Y bueno, hoy estamos ya finalizando un poco y poniéndole un poco de color a lo que era la fachada de estas distintas instituciones que habitan acá, ¿no? Así que bueno, un poco va quedando ahí como cargado de color, todavía queda un cachito, pero ya estamos en ese tramo. Había como mucha iniciativa por parte de los chicos, o sea, el turno de la mañana puso alrededor de 30 pibes y el turno de la tarde, noche, como estaba compuesto, ¿viste? También se sumaron 30, 35 personas más o menos. Pero lo que es la institución, o sea, siempre van y vienen todo tipo de chicos, ¿no? Así que bueno, un poco, la verdad, bastante participación. Ya era como un espacio como bien habitado, ¿no? No por los pibes, o sea, lo vemos a través de los grafitis, ¿no? Los grafitis cuentan un poco el tránsito de las personas que hay acá y que los habitan y bueno, había bastante participación, mucha apropiación por parte de los jóvenes de este espacio. Así que bueno, nada, como surgió esta propuesta de venir a pintar y tratar de darle un poco de color y unificar más que nada las ideas, ¿no? Creemos que está bueno porque también se plantea desde ese ámbito, ¿no? Desde el ámbito público y compartido para toda la comunidad.